No se termina, amenaza tu poder Mi música se encamina, apientando por tu piel Son alegría, a ver, guapa, 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 guapa Cuenta mis amigos, cuanta, cuanta, cuanta Y se encuentra mis abateados, los que le gustan el baile Música ¡Gracias! I've been listening to you since 2007, the Instituto Mazatlán de Bellas Artes of Sacramento has been able to showcase the artistry, culture and folklore of Mexico for over 12 years. Les vengo a contar lo que acontecio, que al muladar el niño nació, naranjas y limas, limas y limón, más linda es la virgen que todas las... el niño nació de su madre de... Diferentos de Mahometres ¡Gracias!